No sé si se les encarguía, estaba en el trabajo. Él estaba terminando el trabajo y tocó con un alambre de corriente y cayó. Cuando cayó se me quedó en la cabeza. Me dice Antonio López, también. Él se dedicaba a algunas otras cosas, aérea electrónica, de radio, televisión y cosas así. Era una vida tranquila, de trabajo, era dedicado a su trabajo, llegaba, seguía trabajo en Zucata que tenía un taller, sacaba su momento para la niña, que era tranquilo, me la perdí una vez, no era problema. No teníamos tres meses separados. Es un hombre trabajador, profesor, lo que pasó es, imagínate, trabaja con gente, se le quedó con la corriente. De escalera había un cable de alta tensión y el aparato se le quedó ahí se le quedó con la corriente. Imagínate, escalera de alta tensión, se le tumbó de la sanguínea. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites